Ya estamos de vuelta en Meganoticias Alerta. El gobierno argentino decidió congelar precios de cerca de 1500 productos con el objetivo de controlar la inflación. Sin embargo, hay cierto consenso en los economistas que aseguran que esta no es una buena medida. Vamos a conversar sobre esto con el economista de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Joseph, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Gusto en saludarte. Igual, Joseph. Bueno, queremos conocer cuál es tu visión al respecto. Sabemos que el caso de Argentina es bastante crítico, ¿no? Por la crisis económica que se viene arrastrando hace tanto tiempo, la inflación. Y bueno, controlar los precios. Esto estamos hablando de un tiempo determinado, ¿no? No es para siempre. ¿Puede ser positivo en el corto plazo? ¿Qué consecuencias puede traer en el largo plazo? Mira, hay condiciones muy especiales en que el control de precios puede tener sentido. Por así decirlo, que sigo el terremoto del 2010 y entonces para que los precios no suban mucho, que la gente tenga acceso a esos bienes un par de días. Pero para un mediano plazo es una política errada, porque básicamente los precios suben porque hay escasez de bienes frente a la demanda. Si tú controlas el precio, no va a aumentar la producción. Y lo que uno quiere es que los bienes que escaseen aumente la producción. Claro, o sea, puede haber desabastecimiento. O sea, controlar el precio desalienta que se produzca más. Y lo que tiende a suceder entonces es que se generan colas por un lado, mercado negro por otro, y no se aumenta la producción, que es lo que uno quisiera hacer. Bueno, de hecho, el desabastecimiento de ciertos productos lo vimos incluso acá a ratos, ¿cierto? Con todo esto de las cuarentenas, productos más básicos, ¿no? Que desaparecían literalmente de los estantes de los supermercados. Y claramente en este contexto de pandemia, donde todavía Argentina está bien lejos, ¿no? De su meta de vacunación, podría generar también que esos productos básicos y que están dentro de los más de mil productos donde se estableció un precio fijo, pudiesen tener problemas de desabastecimiento, efectivamente. Ahora, cuando pasa el 7 de enero, que son los 90 días en los cuales se fijan los precios, ¿esas marcas los pueden subir a su antojo? ¿Hay una regulación, por ejemplo, para que se eviten casos de colusión, un poco para recuperar básicamente lo perdido, por así decirlo? Bueno, no sé cuál es la regulación que está enterando en Argentina, pero típicamente cuando se levantan las restricciones, los precios suben porque hay una fuerte presión. Por algo los precios están subiendo porque la demanda excede la oferta. Si tú fijas el precio, la demanda es aún mayor y se produce el desabastecimiento que tú dices y por consiguiente, en el momento que se permita que los precios suban, van a subir hasta que se igualen oferta y demanda. Y eso es cómo funciona la economía en todas partes, incluyendo Argentina. Ya, o sea, básicamente en situaciones excepcionales, como tú lo decías, en una emergencia donde efectivamente necesitamos ciertos productos, esto puede traer beneficios en el corto plazo, pero es una medida que no se debe pensar a mediano o largo plazo. La situación de Argentina es súper compleja, además con el tipo de cambio. ¿Tú ves una salida a esta crisis que se ha prolongado por tanto tiempo? Bueno, lo que pasa es que Argentina, la crisis depende de cómo uno la define a la crisis. En cierto sentido, Argentina ha estado en crisis los últimos 70 años. Ciertamente desde el 83 estuvo en severa crisis. Y ahora último, si uno mide no solo por la pandemia, sino por la inflación, que excede el 50%, estamos en este caso con una crisis inflacionaria. Entonces, las causas fundamentales de la inflación es lo que se tiene que atacar. Y típicamente, la causa fundamental es que el fisco está gastando mucho más de lo que recauda. Y con esos déficits, eso presiona la demanda y alza los precios. Por consiguiente, la solución definitiva para bajar la inflación es reducir esos déficits, o subiendo los impuestos o reduciendo el gasto fiscal. Ahora, ¿esto podría tener que ver más bien con un tema político? Al menos esta medida, muchos dicen que es una especie de maquillaje por los malos resultados que tuvieron en las elecciones primarias senatoriales, ¿no? ¿Y qué podría ser una medida básicamente populista por parte del gobierno de Alberto Fernández? Yo temo que es probablemente una medida de parche, de maquillaje. No resuelve el problema. El problema es que si los precios están subiendo es porque se está produciendo mucho menos de lo que se necesita. Fijar el precio no induce a que los productores produzcan más. Entonces, es una solución, entre comillas, que asegura un precio más bajo hoy, pero a expensas de menor producción y abastecimiento mañana. Entonces, se tira el problema y se agrava respecto al futuro. Para coyunturas muy específicas, como te dije, podría justificarse, pero yo diría que en este caso particular, a mí me parece que es una medida de puro maquillaje y que no va a tener el resultado deseado. Joe, y sin ir más lejos, en Chile, ¿no? ¿Cómo proyectas tú la inflación de acá a que termine el año? Bueno, aquí creo que lo mejor que tenemos es el Banco Central en esto y el pronóstico del Central es que el año va a cerrar en torno a 6%. Y como va, o sea, ya está en 5, 7 a 12 meses, entonces yo creo que lamentablemente vamos a estar en esa cifra, que es bastante más que el máximo del rango del Banco Central, que es un máximo de 4% y un mínimo de los dos. Sí, se ve complejo el panorama. ¿Y cómo ves tú que se podría generar aún más presión con esto del cuarto retiro? Hay un nuevo llamado, una carta por parte de la asociación de AFP, a los parlamentarios, ministros también, para frenar este proyecto por las consecuencias que ya tiene, sobre todo en la rentabilidad de los fondos más conservadores desde el mes de marzo, producto de los sucesivos retiros. Bueno, hay varios problemas con un retiro. El primer problema es que la gran mayoría de la gente no lo necesita. Los apoyos fiscales más la ayuda que se han dado hoy día exceden la pérdida de ingresos que la gente tuvo durante la pandemia. Esa es la primera razón. Segundo, si bien es popular, porque todo el mundo prefiere plata hoy a plata mañana o plata en 30 años más, es tomar plata hoy a expensas de pensiones que ya son bajas, que serán aún más bajas debido a estos retiros. Y el tercer problema, por supuesto, es que con una demanda en exceso de nuestra capacidad productiva ya, un cuarto retiro sería echarle más leña al fuego, o sea, más gasto. O sea, porque esto eleva el gasto, pero no la capacidad productiva. Y la capacidad productiva es lo que se tiene que aumentar. Entonces, esto va a ser inflacionaria y con las consecuencias sobre las tasas de interés es que ya estamos viendo que se han subido, y no solo los créditos de consumo, sino los créditos de hipotecaria, y eso es un golpe fuerte al consumidor. Entonces, yo creo que no hay argumento serio a favor del cuarto retiro. Más allá de que obviamente electoralmente es conveniente y ningún diputado o senador quiere arriesgar una votación en votar en contra. Ahí están pensando en los dividendos políticos, básicamente, que esto les podría atraer, ¿no? Porque las consecuencias económicas... Yo creo que sí, yo predigo que pasada la elección de noviembre no va a haber presión para un quinto retiro, porque ya habrán estado elegidos los parlamentarios. Sí. Bueno, y tú nos dijiste hace un tiempo también, recuerdo que hubo esta tormenta perfecta entre las ayudas del Estado y además los retiros, sobre todo cuando se trataba de retiros no focalizados, estos retiros universales que muchas veces los sacó también personas o los obtuvo personas que no lo necesitaban, lo invirtieron inmediatamente, en lo que sea, ¿no? En autos, en bienes, en servicios. Bueno, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que en la medida de lo posible, el Estado debería de tratar de ayudar a esas familias cuyos ingresos han mermado significativamente debido a la pandemia. Por ejemplo, hay un millón de personas aún hoy día que estaban trabajando antes de la pandemia y que no están trabajando. Esa gente necesita el IFE. Pero eso es un millón de personas y el IFE lo está recibiendo siete millones y medio de hogares. Entonces, es mucho más de la gente que verdaderamente lo necesita. No digo que esta gente esté botando la plata, pero es un país que tiene necesidades sociales en pensiones, en salud, en campamentos, que deben ser atendidas y que son mucho más importantes que darle a la gente un nivel de ingreso superior a lo que tenían antes de la pandemia, que es lo que estamos haciendo ya con el IFE, y obviamente si hiciéramos el cuarto retiro, aún más. ¿Y cómo se recupera el empleo? Porque vemos debates, por ejemplo, con candidatos presidenciales donde se habla más de los retiros y de las pensiones, pero efectivamente, tú lo decías, hay más de un millón de puestos de trabajo que todavía no se recuperan. Y ahí nos gustaría saber, claro, cuáles son las propuestas en esa materia. ¿Cómo ves tú el panorama del empleo en el mediano plazo? Bueno, yo creo que el empleo... O sea, la economía está repuntando con una fuerza enorme, gracias a los apoyos fiscales y gracias también a los retiros anteriores, junto a que se está permitiendo que la gente vuelva a trabajar. Yo diría el obstáculo... Una de las medidas más importantes para aumentar el empleo, sobre todo el empleo femenino, es que los colegios vuelvan a clases presenciales. O sea, hay todavía muchas madres que tienen que quedarse en casa para cuidar a los niños porque no están yendo a los colegios. Levantado esa restricción, ahí va a aumentar mucho el empleo. Una segunda medida que yo creo que se debería complementar con eso, y esto no solo para la pandemia, sino después también, es que los colegios contraten personal para cuidar a los niños después de las horas escolares hasta, digamos, hasta las 7 de la tarde, al menos en la educación básica, los niños chicos, de tal modo que los padres, probablemente en el caso de Chile las madres, puedan trabajar con nada completa y recoger sus hijos a las 7 de la tarde. Otra medida que yo creo que sería bien importante es que en las obras públicas, sobre todo esas fuera de la ciudad, donde no hay un problema de ruido, que las obras públicas se realicen a tres turnos, trabajando 24 horas, de tal modo que el empleo que se generaría en tres años se concentre en un año. Y lo que queremos justamente es concentrar el empleo en este año, o sea, acelerar esa recuperación. Entonces, hay medidas que se pueden tomar adicionales a las que ya se han tomado. O sea, creo que el IFE laboral, es decir, dar un fuerte subsidio a las personas que se contraten es un paso también positivo. ¿Y cuáles son las áreas más perjudicadas donde todavía no se recupera la contratación? Y bueno, claramente lo decíamos, las mujeres, las principales afectadas por la pandemia y justamente por lo que existe en nuestro país y que está sentado y que es que las mujeres básicamente se encargan de los niños. ¿Son las mujeres las que todavía les cuesta volver a trabajar o que no han encontrado un trabajo? Bueno, las mujeres son un grupo bien importante, sin duda. También hay todas las personas que están vinculadas al rubro turístico, sobre todo el turismo internacional. O sea, sea el hotel, bueno, en primer lugar las líneas aéreas, o sea, los vuelos todavía. Ahora se están permitiendo vuelos, no permitiendo, pero facilitando los vuelos internacionales, pero la gente que trabaja en líneas aéreas, que están en hoteles, e incluso hasta hace poco restaurantes, debido al toque de queda, eran grupos bien golpeados. La gente de teatro, yo creo que todavía no se recupera, la gente es cauta, prudente, aunque se le permita con los aforos, mucha gente no va a ir al cine, prefieren quedarse en casa y ver Netflix o fuera y evitar esos riesgos. Entonces, esos empleos, naturalmente, están particularmente golpeados. Sí. Y estando las tasas como están, tú lo mencionabas, los créditos hipotecarios, tanta gente que, de hecho, algunos con la plata de los retiros fueron juntando para un pie y que ahora, no sé, si se arrepienten, algunos de hecho han dejado ya ese sueño de lado. ¿Cuál es la recomendación? ¿Esperar un tiempo más? ¿Va a seguir subiendo? ¿Se va a mantener? ¿Conviene esperar o, en definitiva, tirarse a la piscina? No, bueno, es que la tasa de interés tiene dos efectos. Uno es que compre o no compre y la otra que compre es una casa más modesta. Claro. Ese es el efecto que puede tener. Yo creo que las tasas que tuvimos desde el 2008, cuando fue la crisis internacional, hasta ahora, han sido, desde el punto de vista mundial, anormalmente bajos. O sea, conozco personas que refinanciaran a menos de UF más 2%. Eso es bajísimo en cualquier país del mundo en la mayor parte del tiempo. Yo creo que esas tasas no van a volver. O sea, vamos a tener tasas de UF más 3, 4% de forma permanente. Si uno va a esperar hasta que bajen a 2, va a esperar hasta el día de su muerte. O la próxima recesión. Pero justamente en recesiones nadie tiene la capacidad ni las ganas de comprarse una casa. Entonces, yo creo que mucha de esta alza está para quedarse. Y si tuviera que apostar, diría que van a tender a subir antes de que bajar. Sí. Ahora también, el CERNAC está monitoreando el cumplimiento de los contratos y de las condiciones que se puso para estos efectos. Te creo llevar a otro tema y también está súper relacionado con nuestro panorama político, electoral, y que es la inversión. Después de todo lo que ha pasado en Chile desde el estallido social, habiendo también una convención constitucional, un proyecto de nueva constitución que esperemos estar listo el próximo año, y con un clima tan polarizado que ahora tiene encabezando la encuesta a José Antonio Kast, a Gabriel Boric, ¿tú crees que eso nos va a seguir perjudicando en cuanto a la inversión tanto nacional como internacional? Lamentablemente, sí. O sea, la inversión es un acto inseguro, porque nadie conoce el futuro, nadie conoce bien cuánto van a ser las ventas en tres o cuatro años más o en dos años más. Entonces, cuando cualquiera hace una inversión, está apostando a un futuro que es incierto. Si ese futuro se inseguriza más que lo normal, porque se piensa que van a haber medidas que van a encarecer la inversión, o sea, por ejemplo, buena parte de los aumentos de impuestos que se hablan, naturalmente encarecen la inversión o reducen la rentabilidad, con lo cual es un desaliento a la inversión. O sea, no se suben los impuestos para desalentar la inversión, pero no cabe duda que si el impuesto sube a la ganancia, bueno, obviamente la atracción de la inversión es menor. Entonces, la nueva autoridad va a tener que sopesar eso, o sea, la velocidad con la cual aumenta impuestos para una carga tributaria que se debe de subir, en mi opinión, y a su vez el efecto que eso puede tener sobre la inversión, que es negativo. entonces uno quiere maximizar el efecto sobre carga tributaria, pero minimizando el efecto negativo que va a tener sobre la inversión. Y ese va a ser el desafío o uno de los desafíos grandes que tenga el ministro de Hacienda del gobierno que venga. Sin duda. Muy bien, Joseph Ramos, economista de la Universidad de Chile, un gusto como siempre, muchas gracias por tu tiempo, que te vaya muy bien. Igualmente. Chao. Chao.